Bendiciones amados, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, Jesús al Mesías, esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos un tema muy importante, el día de Cristo, el día del arrebatamiento, de la reunión de la Iglesia con nuestro Señor en el aire. Si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas en ninguno de nuestros contenidos. Bien, vamos a ver a qué se refiere la expresión el día de Cristo. Hay una clara diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor y es lo que vamos a ver en este video. El día de Cristo se refiere al día del arrebatamiento, al día en que nosotros, la Iglesia de Cristo, seremos reunidos con Él en las nubes. Y el día del Señor se refiere al día grande y terrible, el día del juicio final, el día en que serán derramadas las trompetas y las copas de la ira. En muchas versiones impresas, estos dos momentos los encontramos traducidos con una misma expresión y es el día del Señor. Sin embargo, esto es un error de traducción. Debemos entender que las Biblias impresas tienen errores de traducción, pues no son los manuscritos originales. Y para eso tenemos los diccionarios, para poder corroborar eso. Veamos lo que dicen las Escrituras acerca del día de Cristo y cuáles son las señales para este día. ¿Qué debe de suceder? Bien, la Escritura nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 al 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Cristo está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá ese día, el día del Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando la gente, en una versión escrita, en una versión impresa, lee el día del Cristo, en las versiones hay errores de traducción y se lee el día del Señor. Tú lo puedes comprobar fácilmente agarrando una Biblia impresa y vas a ver que dice el día del Señor. Sin embargo, la palabra que aparece ahí no es la palabra kurios, que significa Señor, sino la palabra griega 55-47, que es Cristos. Cristo significa el ungido, el Mesías o Cristo. Así que no es el día del Señor, sino el día del Cristo, como vemos aquí. ¿Cuál es el contexto del que nos habla Pablo aquí? El contexto es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Bien, desde el verso 1, el capítulo 2 de la segunda carta de los tesalonicenses, nos da el contexto del cual habla Pablo. La escritura dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Como podemos ver, si leemos despacio, el apóstol Pablo está hablando de nuestra reunión con Él, nuestra reunión con nuestro Señor Jesús, con Yeshua. Nuestra reunión con Él, hasta la propia versión de la Reina Valera nos da la referencia. Si le damos clic en esta D, podemos ver que nos lleva a 1 Tesalonicenses 4.15.17, que está hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Podemos ver que el contexto de esta carta, de estos versos, es el arrebatamiento de la iglesia. De ahí dice el verso 2, Que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, y aquí está el error de traducción, y lo puedes ver en una Biblia impresa, que el día del Señor está cerca. Cuando alguien lee que el día del Señor está cerca, inmediatamente en nuestra mente pensamos que está refiriéndose al día grande y terrible del Señor, el día del juicio final, el día en que van a ser derramadas las trompetas y las copas de la ira. Sin embargo, la palabra que aparece aquí no es la palabra curios, que significaría Señor, si no es la palabra Cristos, la palabra griega Cristo, que es el ungido. Así que podemos ver que es el día del Cristo, y hay una diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor, como vamos a ver a continuación, para que tú veas que sí hay dos momentos, el arrebatamiento de la iglesia, y luego la segunda venida, que es cuando Él venga con nosotros, sus santos. Para este día hay dos señales. El verso 3 nos dice, Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como sabemos, el contexto es el arrebatamiento, y para el arrebatamiento, Pablo nos dice que nadie nos debe de engañar, porque ese día no vendrá, el día del arrebatamiento no vendrá, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Así que tenemos dos señales, la apostasía y la manifestación del anticristo. La apostasía ya está. La palabra apostasía es apostasía, que significa divorciarse o separarse de la verdad, diserción de la verdad. La palabra manifieste es la palabra apocalupto, que significa quitar la cubierta, revelar o descubrir. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo la iglesia se aparta de la verdad, y también vamos a ver cómo el hombre de pecado, el anticristo, es revelado, cómo se quita la careta, el hombre de perdición. De hecho, muchas iglesias ya se están apartando de la verdad, y aceptando doctrinas de demonios, doctrinas que van en contra de la ley, de la Torah, y de la fe de Jesús, aceptando herejías, y aceptando blasfemias, que van en contra de la palabra. Continuemos viendo lo que dice la escritura acerca del día de Cristo. Bien, veamos cinco versos más, que hablan acerca del día de Cristo. Y hay una diferencia clara entre el día de Cristo, y el día del Señor. El día de Cristo es la reunión de la iglesia, nosotros, el cuerpo de creyentes, con Jesús en las nubes. El día del Señor es el día del juicio grande y terrible, en el que las trompetas y las copas de la ira serán derramadas sobre la tierra. Veamos lo que dicen las escrituras, y cómo Pablo exhorta al cuerpo de creyentes a mantenernos irreprensibles y en santidad, para aquel día, el día de Cristo, para que Él pueda gloriarse de nosotros. Veamos lo que dicen las escrituras. Bien, continuemos viendo. En la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 8, encontramos lo siguiente. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver otra referencia al día de Cristo. Y Pablo le dice a los Corintios, que nada les falte, ningún don, y que espere en la manifestación de nuestro Señor, el cual también confirmará hasta el fin. Y la palabra griega manifestación, es el Estrón 602, Apocalipsus, que significa revelación, manifestar. Según la de Corintios 1, 14, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Como podemos ver, aquí está otra referencia al día del Señor Jesús, al día de Cristo, según la de Corintios 1, 14. Entonces vemos que hay un día señalado, el día de nuestra reunión con Él en el aire. Filipenses 1, nos habla también acerca del día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, el día de Yeshua el Mesías, nuestra reunión con Él en el aire. Filipenses 1, nos dice, Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra referencia al día de Cristo, en Filipenses 1, 10. Y ven que el contexto es que nosotros debemos estar irreprensibles para ese día. Filipenses 2, 16, nos dice, Ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, a los de Filipos, les está diciendo que él, en el día de Cristo, quiere gloriarse de ellos, de la iglesia, de Filipos. Esto no está hablando de un contexto de juicio, sino un contexto de gloria, cuando nosotros seamos transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales, y seamos arrebatados a las nubes, al encuentro de nuestro Señor. No es lo mismo que aparece en Apocalipsis 1, 10, cuando Juan dice que él estaba en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta, el día del Señor, en este contexto del libro de revelación, si está hablando del día terrible, del día grande, del juicio final, por eso le digo. En este contexto, de Apocalipsis 1, 10, está hablando del día del Señor grande y terrible. Eso sí es el día del Señor grande y terrible, porque a Juan le dan la revelación. Recordemos que esta revelación, el libro de Apocalipsis, es para los siervos de Yeshua, el Mesías, de Jesucristo. Podemos ver entonces que el contexto, nos habla claramente, en Apocalipsis 1, 10, del día del Señor, del juicio, del día grande y terrible. Así que hermanos, la exhortación es esta, mantengámonos firmes en la fe, en santidad e irreprensibles, para que el día, en el que nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, aparezca en las nubes, al encuentro de nosotros, en el aire, y seamos dignos de ser transformados, en cuerpos inmortales, incorruptibles, y espirituales. Si este video te ha gustado, dale like, y compártelo en tus redes sociales, para que el mensaje de salvación, llegue a más personas, y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías, la gracia de nuestro Padre Celestial, esté con todos ustedes. Amén.